Entre otros temas, Nueva York finalmente puso fin a una de las tradiciones turísticas más antiguas, la circulación en las calles de la ciudad de las carrozas de caballos. La alcaldía asegura que con esta decisión se pone un alto al maltrato animal. Sin embargo, es importante resaltar que hay una excepción a la norma. Los caballos sí podrán circular por Central Park, pero no podrán hacer sus recorridos fuera de este perímetro. El número de licencias de estos conductores se reducirá en un 50% y los pocos caballos que pueden circular deberán ser albergados en un establo en el mismo parque y cumplirán con un estricto horario de descanso. Estamos aquí, siempre hemos estado acostumbrados a ver caballos, pasearnos en los caballos y se extrañaría que los quitarían. Me parecería fatal, yo creo que es parte del encanto de esta área de Nueva York. Todo el mundo que venimos, ha pasado unos días, nos damos, haga frío o no, nos damos un paseo a caballo. Los cuidan más, hay mucha protección a los animales. Entonces, si la idea es esa, de tener un establo y los tendrán mejor cuidados, pues me parece perfecto. Y mientras son menos, porque los animales están muy lindos para que los estén mal.